El premio Nobel de la Paz fue otorgado este viernes a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, en el centro de la actualidad por su misión de desmantelamiento del arsenal químico de Siria. El galardón recompensa al OPAC, un organismo respaldado por la ONU, por sus esfuerzos para eliminar las armas químicas, indicó el presidente del Comité Nobel, Torbjöven Hagland. Gracias.